Bueno, pues no tengo una bola de cristal en principio. Yo creo que eso dependerá de los propios intervinientes. Va a haber dos debates, ya que la cobardía del presidente de gobierno no ha permitido que hubiera un cara a cara, como siempre, con las dos únicas personas que en principio pueden optar a la presidencia del gobierno, como es Pablo Casado por parte del Partido Popular y Pedro Sánchez por parte del Partido Socialista, que está escondiendo, esperemos que ponga las cartas encima de la mesa y que se comprometa a no traspasar diversas líneas rojas en ese debate. Pero yo mucho me temo que, ya digo, como ha estado huyendo ese cara a cara en el debate, hará exactamente lo mismo. Y además tiene acólitos alrededor que van a permitir que la claridad no llegue a los ciudadanos con la suficiente claridad, valga la redundancia. Adicional fue en los anteriores comicios donde subimos a siete procuradores, pero normalmente de todas las elecciones, desde el año 83, la regla general es que la provincia de Segovia tuviera seis procuradores. O sea que, en ese sentido, es verdad que tenemos un procurador menos que en las últimas elecciones. Nosotros optamos a sacar cuatro procuradores, como en anteriores ocasiones. Creemos que hemos hecho una buena labor, tanto en la Junta de Castilla y León, como en la Diputación Provincial, como en los ayuntamientos donde hemos estado gobernando. Y yo creo que los ciudadanos darán esa confianza al Partido Popular. No en vano, hoy se acaba el plazo de presentar listas municipales y vamos a presentar candidaturas en todos los municipios de la provincia de Segovia.